Bueno, ese era el reporte de nuestra compañera Daya Sena. Vamos a iniciar el análisis de la noche. Es un tema extenso, me gustaría que ustedes en la medida de sus posibilidades nos ayudaran a ilustrar sobre esta situación. Adelante, Vertico Santana por el PRM. Muy buenas noches. De verdad, vuelve el caso de los subvertucanos a la palestra pública. Digo que vuelve porque desde el conocimiento de todos, que esta licitación tuvo grandes niveles de cuestionamiento en la mitad de la administración del expresidente López Fernández y después de la misma, es decir, muchos fueron los documentos que se mostraron en los cuales se determinó que hubo una sobrevaluación en la compra de esta aeronave. Incluso se llegó a decir que la aeronave en otros países podrían tener un costo alrededor del 50% del costo de la misma. Esta empresa, Embraer, se ha visto involucrada en muchos hechos de sobrevaluación de ventas de aviones, de venta de otro tipo de artículos. Es decir, tiene Brasil, que es Brasil, está involucrada. Es decir, ya conocimos el caso que hubo en un momento determinado de Odebrecht y la empresa también Andrade Gutiérrez con la presa de Montegrande. Es decir, hay varias entidades, varias empresas brasileñas que han estado vendiendo a la República Dominicana y han determinado que están sobrevaluadas. Y también las legislaciones que han hecho. Ahora, lo más importante de todo esto es que estos aviones portuganes que fueron conocidos en el Congreso, que fueron a una comisión de estudio, de evaluación, se conocieron todas las documentaciones, se emitió informe, se aprobó en el Congreso Nacional y se llevó a dar un procedimiento y ahora es cuando, ya tres o cuatro años después, viene a salir a coalición esta compra y esta sobrevaluación, todo este andamiaje que existe. Nosotros conocemos y desconocemos cuál es la intención que se tiene simplemente contraer una parte de los tantos problemas que tiene la República Dominicana y tantos hechos sobrevaluados que han insistido en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bueno, otro caso que la sociedad dominicana recibió con sorpresa fue el caso de la compra de los tucanes. Nunca se presentó licitación pública, sino que el país se enteró cuando ya los aviones estaban comprados y estaban volando en territorio y se justificó que esta compra era para luchar de manera más fuerte contra el alto tráfico en República Dominicana. Entonces, la sociedad dominicana no vivió ningún proceso de licitación, no se supo nunca quién escujaron esas licitaciones, sino que simplemente la compra. Lo que lamentamos es que tantos años han pasado y todavía no se ha podido llegar al fondo de este asunto y no se ha podido, pues, la justicia dominicana no ha podido determinar cuál es la realidad del manejo de los recursos que tuvieron mis juidos, mis juidos inmersos en la compra de estos aviones. El tema de la corrupción, todo el mundo sabe que en ese caso hubo corrupción. Lo que reiteramos es que lamentamos que la justicia dominicana todavía al día de hoy no haya dado una respuesta que vaya de acorde con los hechos. Para mí, sacar esto ahora, en este momento, es otra vez comenzar una guerra contra Leonel Fernández, que de hecho, cada vez que intenta levantar cabeza, pues, sacan expedientes que al final nunca son concluidos con buenos términos en la justicia dominicana. Esa es la realidad. Nunca vemos, se vuelve una bola de nieve y la bola de nieve se derrite y nunca vemos sentencias condenatorias y la mayoría de los casos nunca llegan a fondo. Ojalá y que en este caso, pues, este tema llegue a fondo y que se siente precedente para que en lo adelante todos los casos de corrupción sean manejados de la manera más armoniosa con lo que establecen las leyes dominicanas. Buenas noches. En última instancia, este tema debe limitarse al tema legal, a lo relativo a la legalidad de las operaciones, a las eventuales transgresiones en el uso de las atribuciones que le confería en su momento al Poder Ejecutivo de turno en función de cualquiera de sus funcionarios. Y es por ello que quiero establecer, o más bien, tomar una de las tantas acepciones de lo que es el derecho. Y no es más que un sistema de normas que regula el comportamiento humano. Si tomamos también y diseccionamos la acepción del sistema, el sistema no es más que un módulo de elementos que se interrelacionan. Y digo esto y lo traigo a colación toda vez que las vías expeditas del Estado de Derecho han sido habilitadas hoy día. Razón por la cual considero que no es pertinente hacer juicios de valor en torno al proceso. Con ello no pretendo, y así mucho menos censurar, a quienes quieren tomar partida en cualquier dirección. Soy un libre pensador, más subrayo nueva vez, que en nada aporta al proceso satanizar ni liberal de culpa de manera individual a quienes están siendo hurgados en este proceso. Lo conveniente es que los tribunales de la República a fondo analicen en función de las pruebas vertidas la transgresión o la eventual descargo de estos implicados públicos y privados. Lo que no puede ocurrir en la República Dominicana es que los procesos nos pasen por encima sin una definición, cual que fuere, cual que fuere subrayo. Pero la República Dominicana no se puede dar el lujo de que los procesos legales caigan en el abismo, en el limbo, en la absoluta pérdida de la memoria, porque entonces estaremos tocando el umbral del descrédito absoluto de nuestros cuerpos judiciales tutelares. Buenas noches a todas y a todos. Justamente este es un caso que llama poderosamente la atención a todos los ciudadanos. Y precisamente ayer hablábamos de lo que es justicia, lo que imparte justicia en la República Dominicana. Qué bueno que este tema haya salido a luz ahora, porque así hay tiempo para poder dirimir en los tribunales. Yo entiendo que hasta por haber encontrado estas personas que han involucrado deberán ser investigados. Hay un procedimiento, hay un tribunal apoderado y por supuesto hay un tema que está por investigarse. Yo me gustaría esperar que sea Laura quien está a cargo de esta investigación, su calidad de coordinadora del PECA y por supuesto ya los tribunales serán los que tendrán la última palabra. Ahora bien, no se puede juzgar a nadie sin tener pruebas. Ya las pruebas que ellos han aportado serán suficientes o insuficientes para determinar cuán grave ha sido el caso. Sabemos que es un caso que se cuestionó bastante. En su momento yo creo que el presidente Fernández en su buena fe quizás confió demasiado en personas y vemos como esta compañía que tiene varios escándalos en diferentes países en América Latina, en el caso de Argentina, por ejemplo, Bolivia, Perú, entre otros. Lo que significa que al parecer esta compañía ha hecho esa modalidad tal como lo hizo Debrecht y otra compañía de dar un peaje para poder adquirir contratos o para poder vender algún tipo de bien o servicios al Estado Dominicano. De manera que quisiéramos esperar que sean los tribunales que puedan dar una validez final de este caso y que la honra de esos hombres que están involucrados en este caso sea aclarcida lo antes posible. Muy buenas noches. Nueva vez nos vemos, nos abocamos a analizar un caso de corrupción, de alta corrupción en la República Dominicana. Es el tema de si hubo o no soborno y eso deberán delimitarlo justamente la justicia de nuestro país e ir a las últimas consecuencias para investigar este caso. Ahora, se habla también de que se compraron esos ocho aviones tucanos para combatir el narcotráfico a un monto de más de 99 mil millones de dólares que además no hubo licitación. Pero lo más grave aún es que durante estos años esos aviones no han servido para combatir el narcotráfico. Y quiero terminar mi análisis señalando que para que la ciudadanía tenga claro quién es el responsable de conducir las fuerzas militares en un país y estos aviones fueron comprados por el Ministerio de la Defensa que quien es el responsable es la atribución que tiene el Presidente de la República según el artículo 128 de la Constitución que dice que es quien celebra y firma los tratados o las convenciones internacionales que lo somete a la aprobación del Congreso sin la cual no tendrán ninguna validez pero además en la propia Constitución de la República se establece que es su atribución disponer con arreglo a la ley cuanto concierne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional quiere decir que no es solamente el ex jefe de las Fuerzas Armadas el que tiene que dar cuentas ante la justicia sino que no es un tema de echarle guerra al que en ese momento conducía el Estado Dominicano sino que es su responsabilidad porque fue durante su mandato que se compraron estos aviones y para eso se establece en la democracia y en nuestra Constitución y nuestras leyes que todo funcionario público tiene que rendir cuentas y eso no puede exonerar ni al Presidente de la República ni a ningún funcionario público de la República Dominicana Bien, ahí están cada uno de los análisis vamos a comerciales al regreso debatimos sobre este tema quédense con nosotros ya venimos ¡Gracias!